Poncho Zuleta es uno de los cantantes vallenatos más famosos del país y a lo largo de su carrera se ha posicionado en los primeros lugares con muchos éxitos que han hecho de su trayectoria un éxito. Pero esta vez su música no es la que está en boca de todos, sino su vida amorosa. Por estos días el cantante Poncho Zuleta ha sido foco de críticas y todo por la que sería su nueva pareja sentimental. Los reproches se centran en la notable diferencia de edad entre el cantante y su nueva novia, pues según señalan la joven tendría solo 18 años, mientras que el cantante ya cuenta con 70 años. Según el portal especializado en este género musical, vallenato y más nada, a la mujer a quien identificaron como Ana Peña también tendría una relación sentimental en su país natal Venezuela. Según estas publicaciones hechas por el portal, estaría compartiendo relaciones tanto en Venezuela como acá en Colombia con el cantante Poncho Zuleta. Primero se conoció un video bastante comprometedor en el que se veía a Poncho bailando con Ana, a quien él mismo apodaba como Fruna. En las imágenes aparece la pareja en lo que parece ser una parranda en la guajira besándose apasionadamente. Más adelante, durante un concierto que hizo el famoso, la presentó oficialmente en tarima como su fruna. Mientras ella grababa el momento en su celular, él aseguraba que, aunque la diferencia de edad era muy grande, fue ella quien logró robarle el corazón. Todas estas imágenes han causado gran revuelo en redes sociales y en su mayoría lo que ha recibido Zuleta son críticas, especialmente por el video del beso, ya que se ve bastante explícito, según sus seguidores. Cabe destacar que no es la primera vez que se le ve al cantante con esta mujer, ya que en ocasiones anteriores la presentaba como una de sus acompañantes durante conciertos que otorgaba en algunas ciudades del país. Incluso decía, aquí está mi fruna, cuando se refería a ella. Sin embargo, parece que Zuleta no le importan los juicios que se crean en redes sociales, pues el artista mostró a través de ellas que hace poco estuvo haciendo una pequeña gira en diferentes ciudades de Venezuela y le agradeció al público que estuvo presente en cada show. Aunque el cantante no se ha pronunciado sobre lo sucedido ni ha confirmado su relación, ya muchos portales lo vinculan con Ana directamente como su novia oficial.